Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Saints Row, el Saints Row 4, guapísimo el juego, como ya estáis viendo gente, como en los anteriores episodios estáis viendo, hostias, espérate, guapísimo el juego, lo vuelvo a repetir, es tremendo, me está encantando el juego la verdad. No creí que un juego así me pudiese llegar a gustar tanto, pero sí, sí, sí me está gustando, me lo estoy viendo muy parecido al Prototype, es que me pone mazo, ya sabéis cuánto me gusta el Prototype, ahí con saltos, superpoderes, había una individua haciéndome, haciéndome de rabiar, ¿sabes? Ahí en la cocina enfrente, una individua. Me estaba haciendo de rabia, mira ahí está a traer la individua, ¿te pasa algo? ¿Algún problema tienes? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, luego cuando termine de grabar te va a cagar, hombre, te va a cagar. ¡Ha llegado la gente! Ya fuera de tonterías, vamos a empezar con las misiones principales, como siempre, misiones principales, fantasmas a todo ritmo. ¡Ve al programa de entrenamiento! ¡Otra vez! ¡Al programa de entrenamiento! ¡Pero qué cojones, tío! A ver, tenemos 15, 15 para los poderes, a ver, telequinesis, a ver, mejoras. La energía se recarga más rápido, vale, todo eso, pero yo prefiero recargar super salto y cosas así, ¿sabes? Reflejos de niña, no, 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 salto impulso aéreo. Consigo una aceleración en el aire pulsando LV. Ajá, pero vamos a saltar más alto, ¿no? Ah, nos faltan 5 para saltar más alto todavía. Ah, salto impulso aéreo, a ver... ¿Y el planeo? Creo que es este el planeo, no estoy seguro, vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. ¡Bienvenidos a Mind Over Murder! Las reglas son simples. Cada área de entrenamiento contiene una variedad de reyes flotantes. El color del rey denomina el tipo de objeto que necesitas traerlo en order de entrenar un punto. Los vehículos van a través blanco, las personas a través de verde, y el presidente de nuestro propio profesor Genki, a través de los blancos. Hacete un punto en cada hoja dentro de la limitación de tiempo, y ustedes... ¡Vale! ¡Hay que lanzar objetos a los anillos! ¡Objetitos a los anillos! ¡Vale! ¡Telequinesis! ¡Vale! ¡Telequinesis! ¡Bienvenidos a Profesor Genki's Mind Over Murder! ¡Buenos a parte de todos los favoritos alienos, Overlord, Xinyak! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Un coche! ¡Coche! ¡Eso, un humano! ¡Un humano! ¡Ven pa' acá! ¡Humano! ¡Vamos! ¡Un humano! ¿Dónde hay humanos? ¡Humanos! ¡Un humano! ¡Humano! ¿Dónde está el humano ahí? ¿Y eso qué es, tío? ¡Ah! ¡Esto es esto, coño! ¡Fuera! ¡Coño, ya! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡A otro área! ¡Vale! ¡Ya sé cómo va! ¡Ya sé cómo va! ¡Esto ahí! ¡Esto ahí! ¡Eeeeh! ¡A ver! ¡Coche! 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 ¡Humano! ¡Humano pa' allá! ¡Ni nada! ¡Aparece el potencial de un humano humano! ¡Super velocidad, super jump, y moviendo las cosas alrededor de la fuerza de tu cabeza! ¡Fuera! ¡Humano! ¡Súper poder! ¡Súper poder! ¡Vámonos a otra zona! ¡Vamos! ¡Uno por aquí! ¡Otro por aquí! ¡Coches! ¡Coches! ¡Mierda! ¡Coches! ¡Tío! ¡Hep! ¡Cabrón! ¡Coche! ¡Humano! ¡Sí! ¡Oro! ¡Toma! ¡Orito! ¡Nos anda el oro! ¡Tan, tan, pam, 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 pam! ¡Completido y completado! ¡Vámonos! ¡Pronce, plata y oro! ¡Ahí estamos! ¡Continuad! ¡Tiene los 5.000! ¡Yo creo que ya tenemos por el franco, tío! ¡Vamos a ir a por el franco! ¡A por un arma más potente! ¿O queréis la dustepadora? ¿En serio? ¿La conseguimos la dustepadora ya? ¡No! ¡Todavía no! Todavía no vamos a conseguir la dustepadora, gente Que yo sé que queréis que la consiga Pero no No vamos a conseguir todavía la dustepadora A ver ¡Ya me voy a quitar el mechero a mi novia! ¡Ya me voy a quitar el mechero a mi novia! ¡Que sé que me estás oyendo por ahí! A ver Misión principal Cero call Saca Matt Miller A ver Mmm Arma dustepadora Escopeta semiautomática Mmm 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 Secuestramatica LOL Tengo ganas de hacer esas misiones, eh En serio os lo digo Pero esas las voy a hacer en directo Ya os lo he dicho ¿Cómo usamos para que se sienta? Um ¿Estás realmente seguro de esto? Ah si, si, abandona, abandona Si no queremos hacer eso Arriba Me cago en tu padre Arriba A pillar otro A ver Otro Nueve Nueve, tío Por aquí había otro, ¿no? Por aquí había visto yo otro ¿Dónde está? Ahí está Aquí está Diez Mira donde hay otro Yepa Once Mira donde hay otro Mira donde hay otro Llegamos 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 Si Mira donde hay otro Oh, cada vez lo voy pilotando mucho más esto, eh Mira donde hay otro Uy Este va a estar jodido de pillar No Puta madre Puta madre Que te parió En serio, tío Joder Bien Lo pillamos Vámonos de aquí Impulso Corre, que ahora podemos escalar por aquí Quince No No Espera, escala 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 que va a ser más fácil Pero Ahí estamos Venga, vamos ya por la misión Que si no Vámonos Y los que me pillen de paso los pillo Me estoy desviando Vamos Este me pilla de paso, por ejemplo Que no Vamos Vámonos Joder Como mola Mira, ahí está la misión Vamos para allá A ver, una tienda ¿Qué es lo que hay que hacer en esta tienda? A ver Una tienda nueva ¿Qué nos van a dar aquí? Tienda nueva Tienda nueva ¿Qué es lo que hay que hacer en esta tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta tienda? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta tienda? ¿Algo último consejo que entiendo? No te se mataron Vale, que no nos maten, esta facil, esta facil Eso esta facil Vale Se me cae el cigarro Kiri, cuidao que te quemo Eh, que, que, que ¿En serio? ¿Qué cojones? Morir cabrones Estan muertos, no? ¿Puedo ser tan simple como 3D? No, 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 no ponlo en un espacio Ops, desculpe, mi dedo me cortó ¿Puedo ser tan simple como 3D? Dispara ¿Pero qué cojones es esto, tío? Finalmente Hay 3 Tauras de datos controlando la seguridad de Matt Y solo me despego esto, ¿verdad? Bueno, no quiero que te vayas fuera de tu zona de confort Quiero decir, me enamoré de esta peli No me acuerdo Nena Ven ¿Cómo se llama la peli esta? Joder, no me acuerdo Eh... No me acuerdo La que son como roboces Que se meten en un... En un informático Se mete dentro de la máquina ¿Cómo se llama? ¿Eh? No, la que se mete el tío dentro del ordenador Que la remasterizaron Que hay una peli antigua y una nueva Tron o algo así Tron, tron Tron es, ¿no? O tron o algo así Yo que se Troll, no, tron o algo así Es que estoy dentro de tron ahora mismo Estoy dentro de tron Vamos Es tron, ¿no? La peli, tron, tron Padre, ¿estás tan malo por eso? Me dije que estaba desculpada Es algo que me parece que me quedo en tus sueños ¡Quitaros del medio! ¿Cómo paso para allá? A tomar por culo Tiene que haber un camino Uy, yo me lo paso pipa rompiendo esto ¡Pilla! ¡Una puta! ¡¿Y ahora qué?! ¿Para dónde? ¡¿Pero por aquí no?! ¿No? ¿Por aquí no? ¡¿Por aquí?! ¡DAIGUAU! ¡Yo me lo paso pipa rompiendo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No flipéis! ¡No te flipes, no te flipes tanquecito! Pues eso, estoy dentro de Tron, chavales, ahora mismo. Esto mola. Esto mola. Vamos, destruye. Destruye el tanquecito. Bien, la última taza está abajo. Oh, no creo que debería ser tan fácil. Esa es la taza invulnerable. Aguanta, voy a encontrar un trabajo. Guau, vaya trampa de mierda. Vaya trampa de mierda. Eh, un tanque aquí. No debería haber f***o con la prepa. Estamos siendo desarmados aquí. Oh, no, 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 no. Haría una solución rápida, ya. Eh! En serio, ¿y ahora qué? Ok, así que funciona. Sube a la moto, míralo, de Tron. Nena, Tron, la moto. Vamos. Eh, por aquí, ¿seguro? Sí, por aquí. Uuuu, pillo velocidad. Y, mañana, el día de hoy se va a caer en este poco de tiempo de día a día. Hasta la última sílaba de la hora de grabar. Y todos nuestros días ayer han apreciado la forma a la muerte de Dustyp de la muerte. Eh, el Dustyp, el Dustyp. Esa es el arma del Dustyp. Esa es el arma del Dustyp. ¡Vamos! ¡Salta! ¡Caballito! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Uh, cuidado! ¡Cuidado que te la piñas! ¡Uff! No te la piñes, no te la piñes, Bardolito, ahora no. Oye, esta moto molaría que me la dicen para la realidad, ¿no? Vamos, que te queda poco para llegar. ¡Hostia, cuidado con los tanques! ¡Cuidado con los tanques! ¡Caballito! ¡Mientras salto! ¡Uh! Pues no, no salió. ¡Cuidado! ¡Por la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! ¡Izquierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los motos! ¡Somos una máquina conduciendo, eh! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, caballito! ¡Ahora sí! ¡Yuhuu! ¡Uh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para la izquierda! ¡Izquierda! ¡Vamos a la presidencia de Matt! ¡¿Y cómo voy a traerlo fuera sin armas o una clave? ¡Joder! ¡Este camino es interminable! ¡Este va a tener que ir a la presidencia! ¡Normales, me llaman cuando me la llaman! ¡Oh, y ya que no puedo ver lo que está pasando en él! ¡Caballito! ¡Para que mantenga esas reivindicaciones! ¡Caballito! ¡Lindsey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos manda? ¿Dónde estamos? El arquitecto de Matrix. Esto, lo están sacando todo de las pelis. ¡Una lección! ¡Míralo! 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 ¿Qué haces mucho? ¿Qué haces mucho? No, 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 no! ¡Nena! Tengo que tomar una decisión, ayúdame. Por la azul salvo a mis amigos y destruyo la humanidad. Y por la roja me suicido y salvo a la humanidad entera. Es tipo matriz. Por la azul salvo a mis amigos y destruyo la humanidad. Sí, y yo vivo. Por la izquierda dice, entre comillas, que me suicido y que salvo a la humanidad. Y todos mis amigos mueren también. La roja. ¿En serio? Sí. ¿Tú crees? Sí. Venga, por la roja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Era la azul. ¿Para qué me pides opinión? Es que si es que si me muero ya no puedo seguir jugando. Si es que es de lógica. Si es que es de lógica. ¡Ultra vienes de aquí! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Madre mía, nena. Lo que me has hecho aquí que tengo que hacerme otra vez la misión entera. Bueno gente, hacemos una cosa, aquí hago una pausa y cuando me va a pasar la misión seguimos con el capítulo, ¿vale? Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la misión cuando lleguemos otra vez a las dos puertas, ¿vale? No os vayáis. Para vosotros va a ser un segundo, pero para mí va a ser como media hora otra vez. Así que me cago en la puta. En media hora nos vemos. Bueno, para vosotros es un segundo, va a ser como... ¡Chas! Estamos aquí de nuevo gente. Nena, ¿qué puerta elijo? La azul. La azul, ¿no? Muy bien, muy bien. Nada, paseados por la azul. Pasemos por la azul. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Matt? ¿Qué haces? ¡Eh! Mira el ordenador. ¡No te preocupes, Matt! ¡Voy a la señora Kensington! ¡Muy confundida! ¿Qué eres? ¡Soy alucinante! Ya lo siento, este pego no puede ser. Soy el líder de los Sein. ¡Soy alucinante! ¡Soy alucinante! ¡Qué coño es esto, tío! Paseo por el uno. ¡Esto es solo una glimpsa de lo que he conquistado! ¡Ah, coño, tío! ¿Qué es esta mierda? ¡Ah, sí! ¡Estoy bastante raro de esto! ¿Qué estoy mirando? ¡Terra! Como personificado por tu cultura literaria literaria. ¡Bébete el vino! ¡Despierta! ¡Haz una balsa! ¡Haz un radio! ¡Oh, ¿es esta la isla en la que la pirata viene de? ¡Mustís continuar con la inteligencia! ¡Oh, supongo que estoy en el traje! ¡Puta! ¡Ah, ¿de qué con quién? ¡Ah, qué coño es esto, tío, al azar! ¡A tomar por culo, tío! ¡Vamos, coño! ¡Ay, por fin! ¡Madre mía, qué coño era esa mierda, tío! ¡Ah, no me gusta la idea de nosotros sentarnos alrededor! ¿No deberíamos estar grabando, Matt? El niño podría estar en problemas. Keith, tienes que relajarse. El niño es un agente de MI6, por Dios. Por Dios, él puede cuidarse de él mismo. ¡Tienes que ayudarte, Tío, y tú eres el comandante-in-chip! ¡Eso es un buen punto! ¿Por qué no pensamos de esto antes? ¡Oh, lo hice! No soy un gran fan de Matt. ¡Kenzie! ¡Vamos! ¿Puedo obtener un poco de pago? ¡No me falta perder! ¡Es un gran problema! O sea, me quedé un poco muerto. ¿Quién lo sabe? ¡Oh, está bien! Probablemente tendrá el tiempo de su vida explorando el barco Zinyak. En pelotas también. ¡Sí! ¡Misión completada! Dinero, 3000 solo. ¿Solo 3000? ¡Vaya puta mierda! ¡3000 de oro! Continuar. ¡Para 50.000 para el rifle francoteado! Entrar en la simulación. Pues no, vamos a entrar en la simulación, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se acaban miles. Quiero hacer el puto directo para conseguir el arma ese. Así que espero poder hacerlo... Hoy es sábado. Voy a colocar el vídeo el sábado, creo. Este vídeo es para el sábado. Sí, así que no sé si haremos hoy el directo, gente, o el domingo. Ya veremos. Pero quiero conseguir ese arma, la verdad, que tengo ganas. Así que yo os dejo por aquí. Un saludito. Seguidme en Twitter, Facebook, como siempre os digo. Like, favoritos. Suscribiros si no estáis suscritos al canal, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chao!